Aunque las lluvias registradas en este año no han provocado incidentes naturales graves en Ayuriquín, la población se mantiene a la expectativa de la fuerza de la temporada invernal. Freddy Solís, habitante de la parroquia Dulce, teme que se repita la escena del 2016, donde viviendas y locales comerciales fueron afectados por el desbordamiento del río Damas. A fin de evitar inconvenientes como estos, él considera que las autoridades deben actuar con medidas de prevención a los costados del afluente. No han hecho nada, hicieron un muro, pero un muro finito, que hicieron un malecón ahí que enseguida se la llevó el río. Aunque ahora hay una aparente calma en esta parroquia rural, durante el 2021 las primeras lluvias sí causaron daños en el malecón y pese a que cuentan desde hace un año y medio con un muro de hormigón a un lado del río Damas que protege a las viviendas, esa no es la solución definitiva. Hugo Moreno, presidente del gobierno parroquial, sugiere para mayor protección que esta misma intervención se ejecute a los extremos del afluente en toda la parte céntrica. Proteger sobre todo la parte poblada, aguas abajo y aguas arriba del río Damas para mitigar el riesgo, sobre todo reconstruir los muros de escoyeras, proteger los puentes, las vías también que en la vía de las Damas que también de alguna forma necesita ser intervenida. Los habitantes de la parroquia Dulce se encuentran a la espera de la llegada de la maquinaria tanto del municipio de Santo Domingo como de la prefectura para restablecer los muros de escoyera a lo largo de todo el río Damas. El reforzar lo más pronto posible los muros de escoyeras existentes tranquilizaría a los habitantes de esta zona rural, pues aseguran que no quieren que se repita la historia. En 2016, por ejemplo, Fernando Viteri fue una de las personas que perdió dos locales comerciales a causa del desbordamiento del río Damas. Él contó que la situación fue compleja, pues nunca recibieron las compensaciones ofrecidas por el gobierno de ese entonces y no tuvieron otra opción que resurgir con su propio esfuerzo. Perdimos dos locales, el restaurante y uno de comida rápida y encima la casa, quedamos sin nada. Y nunca recibimos ningún tipo de compensación ni de la autoridad ni de aquí de la parroquia. Más vinieron a coger nombres, a hacer una encuesta, a hacer todo, pero nunca recibimos nada. Y ahora estamos queriendo salir adelante. La parroquia Dulce, considerada en peligro y en alerta naranja por la Secretaría de Gestión de Riesgos, espera el pronto accionar de la maquinaria de la prefectura y del municipio a fin de reforzar los muros que protegen a las viviendas asentadas a los márgenes del afluente. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.